Mi nombre es Jerry. Yo soy un cliente aquí en JC's Recovery House. Yo estaba viviendo en una oscuridad de alcoholismo, adicción de drogas, pornografía, cualquier cosa que yo podría usar para llenar el espacio adentro de mí que nada más Dios puede llenar. Si usted también está sufriendo y está en un lugar muy oscuro, ¿por qué no da la oportunidad del amor de Jesucristo que está aquí en JC's Recovery House para que le cambie su corazón y su mente?